Muy buenos días a todos. En nombre de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, les doy la bienvenida a este ciclo de webinars, Inmersión en Inteligencia Artificial. Hoy vamos a empezar este ciclo con una actividad que va a tratar sobre inteligencia artificial, Nunca es tarde para Innover. Les cuento un poquito cuáles van a ser los objetivos de todo el ciclo, y es comprender y aplicar la inteligencia artificial de manera estratégica en el trabajo y en la toma de decisiones a través de conocimientos prácticos y casos reales, y aprender a diseñar los elementos fundamentales de un proyecto de datos. Les cuento cómo va a ser el recorrido de este ciclo, que aprovecho y les cuento que si ustedes ya se inscribieron a esta primera actividad, ya están inscritos para todo el ciclo. Bueno, hoy vamos a estar junto con Augusto Salvato, después el miércoles que viene vamos a estar trabajando con Freddy Vivas en datos, algoritmos y decisiones. Después el 18 nos vamos a encontrar nuevamente con Augusto, para hablar sobre inteligencia generativa, herramientas y usos para el trabajo. Y el último taller va a ser una instancia práctica, donde van a estar Freddy y Augusto, trabajando para que ustedes puedan armar su primer proyecto de datos. Entonces, como les decía, esta es la primera actividad. Les cuento un poquito quién es Augusto, que es un honor enorme poder contar con él, y bueno, obviamente con Freddy también. Estamos muy contentos de haber podido organizar este ciclo. Augusto es consultor en Economía del Conocimiento, coordinador de programas de Data Science y Estrategia de Datos con Inteligencia Artificial. Es politólogo, licenciado en Relaciones Internacionales, y obtuvo un premio en Ciencias Políticas en 2016. Además es magíster en Política y Economía en Latinoamérica. Les cuento un poquito cómo nos vamos a organizar. Somos muchos en esta actividad. Entonces les pedimos, nosotros queremos que ustedes puedan participar, pero les pedimos que por favor las consultas las vuelquen en el chat, así las podemos ir leyendo. Y por otro lado, que esta actividad la estamos grabando y va a ser subido al canal de YouTube de La Cámara. Los invito a quienes no lo están haciendo ahora, que no lo están haciendo hasta ahora, que nos puedan seguir en nuestras redes. Estamos en Instagram, LinkedIn, Facebook. Y también los invito a que nos sigan en Spotify, donde tenemos un podcast que se llama La Huella, donde tenemos muchos episodios muy interesantes, también relacionados con Inteligencia Artificial. Los invito a que nos vayan siguiendo, y les adelanto que a través de las redes sociales vamos a hacer un sorteo de un libro de Augusto y otro de Freddy. Así que quienes no nos están siguiendo, los invito a que se vayan sumando ya a Instagram, así van a poder participar del sorteo. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Y bueno, hola Augusto, ¿cómo estás? Buenas, buenas, bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, por la introducción. La verdad, un placer compartir con ustedes, y un placer que existan estas iniciativas para poder formarnos permanentemente y seguir incorporando conocimientos permanentemente, a lo largo de toda la vida, que es uno de los grandes desafíos que tienen las organizaciones, es el mundo de las organizaciones en el siglo XXI. Esta necesidad de estar formándonos e incorporando conocimientos todo el tiempo. Si les parece bien, yo arranco a compartir, y tengo un montón de cosas para mostrarles, para compartirles. Sé que son un grupo de todo el país, súper diverso, que quizás algunos están un poquito más metidos en el tema, algunos quizás menos, pero bueno, por mi parte es un placer estar compartiendo esto con ustedes. Como mencionaba recién, preguntas, dudas, algún comentario, algo que quieran, o quizás que les interese. Ya se ve bien, ¿no? Se ve bien la pantalla. Sí, perfecto, perfecto. Estamos probando una nueva funcionalidad que tiene Zoom, que es para que puedan ver la diapositiva, y me puedan ver a mí también ahí abajo, y yo pueda señalar de repente alguna cosa u otra. Y por otro lado, también quería contarles que existe una función de Zoom, que es un asistente de inteligencia artificial, porque queremos predicar con el ejemplo, que consiste en que ustedes van a poder hacerle algunas preguntas, si de repente alguna parte no se entendió, o se perdieron alguna parte, los que están desde la computadora, no sé cómo funciona el teléfono, abajo en el centro hay como un dibujito de dos estrellitas, que se llama Asistente IA, que si ustedes lo abren, pueden hacerle algunas preguntas, sobre lo que yo vengo hablando, o quizás si algo no se entendió. Obviamente este asistente, y como ahora vamos a ver, como suele suceder con todas las herramientas de inteligencia artificial, se va alimentando con los datos. Entonces, a medida que nosotros vayamos hablando, yo vaya conversando, y vaya incorporando más elementos a la mesa, AI Companion, como dice Andrés ahí abajo, exactamente. Se llama así, si lo tienen en inglés. A medida que se van incorporando más elementos a la mesa, les va a poder dar mejores respuestas, más profundas y más consistentes. ¿Cómo funciona esa herramienta? Y ya con esto me meto en la presentación, pero me sirve como ejemplo para contarles cómo funciona la inteligencia artificial, o algunas herramientas. Básicamente lo que hace en este momento, es interpretar lo que yo estoy diciendo, lo traduce, lo pasa a un texto, y a ese texto después le va a ir haciendo preguntas, y con esa información se va a ir alimentando para responder a las preguntas que ustedes le hagan. Pero bueno, eso es una herramienta, también hay una herramienta de resumen que está por ahí abajo, que el objetivo de todas estas herramientas, y de la clase de hoy, es que puedan llevarse la mejor experiencia posible, y que esto sea quizá lo más parecido a una actividad presencial, o una actividad donde podemos tener un ida y vuelta, pero con la ventaja de que podemos comunicarnos con gente que está en todo el país, y romper esas barreras geográficas. Como dice Fernando ahí en el chat, es inteligencia artificial generativa, exactamente, y eso es una parte de la inteligencia artificial, como ahora vamos a ver. Pero bueno, quería empezar primero dándoles la bienvenida, como contaba recién Vanina, nosotros con Freddy diseñamos este programa, y lo venimos haciendo también para algunas organizaciones en particular, o con la Universidad de San Andrés, con el objetivo de mejorar, o profundizar la adopción de inteligencia artificial en organizaciones. Lo que vemos es que hay muchísimo interés por la inteligencia artificial, interés comunicacional, interés mediático, muchas empresas, muchas organizaciones, dicen, bueno, ok, ¿cómo puedo empezar a incorporar inteligencia artificial? Pero como es una herramienta, dentro de todo, bastante nueva, está dando vueltas el concepto de inteligencia artificial como un concepto desde la década del 50, pero como una realidad concreta y en su uso organizacional en los últimos 15, 20 años. Entonces es una herramienta bastante nueva, que a veces cuesta mucho empezar a incorporar. Vamos a ver un poco cuáles son esos desafíos, y vamos a hablar también un poquito de los elementos culturales que necesitamos para empezar a usar inteligencia artificial, ciencia de datos, machine learning, y estas herramientas que quizás están ahí, de las cuales se habla mucho, pero que a veces es mucho más difícil empezar a incorporar. Bueno, yo voy avanzando. Algo puedo leer del chat que me va apareciendo acá abajo, pero bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, la van poniendo, y también los chicos, si ahí algo se me pasa, porque no lo llegué a leer, me interrumpen y lo charlamos. Bueno, primero, lo que vamos a ver hoy es básicamente una introducción a la inteligencia artificial. Quizás alguno de ustedes que esté más metido en esta temática, esta primera parte, bueno, puede servirle como repaso y como aclaración de ciertos conceptos, pero, ¿no se escucha? ¿Se escucha bien? Ah, ok, ok. Perfecto, perfecto. Perfecto, alguien ahí decía que no se escuchaba. Bueno, quizás eso le puede servir como repaso. Vamos a hablar también un poco del uso actual de inteligencia artificial, cómo se está usando en las distintas organizaciones, en base a información que fuimos generando en este último año, y después los habilitadores de la inteligencia artificial. O sea, ¿qué cosas yo necesito para empezar a hacer inteligencia artificial o para empezar a implementar inteligencia artificial en mi organización? Si hay alguno que no escucha, que no logra escuchar, puede ser por distintos motivos. Quizás hay una función abajo a la izquierda que dice que hay un microfonito o unos auriculares y dice entrar con audio o algo por el estilo. A veces, si no está habilitada, esa función no se escucha bien. Y si no, quizás algún tema de sonido de la computadora o del dispositivo. Pero bueno, me quedo tranquilo que escuchan, cualquier cosa me escriben por el chat. Entonces, vamos a ver un poco esto en la clase de hoy. Como le contaban, después con Freddy nos vamos a concentrar más en casos de uso. ¿Cómo se está usando esto en organizaciones? ¿Qué se puede hacer en una pyme? ¿Qué se puede hacer desde un área de recursos humanos? ¿Qué se puede hacer desde el área de marketing? ¿Qué se puede hacer desde el área comercial? ¿Quiero vender más? ¿Quiero aumentar mis ventas? ¿Quiero evitar que se me vayan los clientes? Bueno, ¿Cómo me puede ayudar la inteligencia artificial en todo eso? Eso lo vamos a ver en la segunda clase con Freddy. La tercera clase nos vamos a concentrar un poco más en esto que decíamos inteligencia artificial generativa. Es decir, estas herramientas como ChatGPT, como Gemini de Google, como Microsoft Copilot, como estas herramientas que hacen texto, imágenes, video, de forma sintética. Es decir, a partir de un comando. Eso es quizá lo que más se ve mediáticamente de la inteligencia artificial. Vamos a hablar un poco de eso también en la tercera clase. Y en la última vamos a hacer un pequeño ejercicio práctico o darles algunas herramientas para que ustedes puedan empezar a realizar estos proyectos en sus organizaciones, los que no lo están haciendo y que los que ya lo están haciendo puedan tener un marco un poco más desarrollado para realizar. ¿Vamos bien? ¿Algún dedo levantado ahí de que vamos bien? Perfecto. Me encantó. Bueno, vamos a ir avanzando. El primer punto es un raconto de algunas cosas o algunas ideas que son importantes para aprovechar mejor el curso o este programa. En base a varios años, les diría, brindando programas virtuales, tienen una enorme ventaja que nos permiten vincularnos con personas de distintos lugares del país, juntar a, bueno, ya somos 300 participantes por lo menos en este momento en el Zoom. Entonces, eso tiene un montón de cosas positivas. Tiene algunas otras cosas que obviamente nos vuelven difícil la interacción. Entonces, el primer punto que quería compartirles es, bueno, para aprovecharlo, es importante estar presentes, pero presentes de verdad. Hoy, la verdad, los seres humanos estamos usando demasiadas tecnologías y eso nos hace a que quizás estamos mirando esto mientras respondiendo un mail de trabajo, obviamente me imagino que todos estarán a mil, les llega una notificación, un pedido urgente, una llamada, un WhatsApp, eso es absolutamente normal y suele pasar. Hay un autor norteamericano, el multitasking, como dice Marcos ahí, que se llama Nicolás Carr, Nicolás Carr hace 10 años, más de 10 años, se puso a investigar qué estaba pasando con las mentes de los seres humanos a partir de la irrupción de Internet. Entonces, y él, la respuesta que da, imagínense, hace 12, 13 años, todavía no había un montón de cosas que usamos hoy todo el tiempo, y Nicolás Carr lo que decía es, nos estamos volviendo, los seres humanos estamos desarrollando una mentalidad de malabarista, este multitasking que decía recién Marcos, hacemos muchas cosas al mismo tiempo, y eso, indefectiblemente, nos está volviendo en algunos casos más superficiales, no superficiales como una característica propia, sino como tocamos más temas de forma superficial, porque no podemos prestarle atención a todo al mismo tiempo. Entonces, obviamente me imagino que ustedes están con mil, mil, mil cosas, la mejor forma de aprovecharlo es estando presentes de verdad, tratando de no estar con mil cosas al mismo tiempo, sabemos que eso es muy difícil, pero bueno, no dejo de recomendarlo, y obviamente recomiendo mucho este libro de Nicolás Carr, que además nos da también algunas ideas para poder entender qué nos está pasando a los seres humanos en los ámbitos laborales y de aprendizaje también. Segundo tema, y que esto me parece muy muy importante porque vamos a hablar de innovación, y uno de los grandes disparadores de la innovación es la multidisciplinariedad. Multidisciplinariedad. Básicamente, este concepto está muy presente en los estudios sobre innovación, y lo que dice es que las personas o las organizaciones que reúnen profesionales de distintos ámbitos y que los combinan en el proceso de toma de decisión, logran generalmente mejores resultados y son más innovadores en esos resultados. Este libro que les traigo acá se llama El Efecto Medici, es un libro que tendrá unos 20 años, y que este autor Frank Johansson escribió queriendo entender cómo las organizaciones, o por qué algunas organizaciones eran más innovadoras que otras. Y él, su descubrimiento, y esto lo hace basándose en el ejemplo de la familia Medici, en Florencia, en Italia, y cómo ellos fueron trayendo a personas especialistas de distintas áreas a vivir en su ciudad, la conclusión a la que llega es que las empresas que tienen profesionales de distintas áreas, o las personas que trabajan en intersecciones de distintos conocimientos, yo me dedico al comercio y me interesa mucho la biología y al mismo tiempo las ciencias sociales y la historia. Entonces, esa mezcla de conocimientos y de disciplinas es lo que nos va a permitir innovar. Y esto me da el pie perfecto para decirles que desde nuestra visión la inteligencia artificial es una herramienta multidisciplinaria. No es solamente una herramienta técnica o tecnológica. Nosotros vamos a sacarle el máximo provecho a esta herramienta si podemos vincularla con el negocio, con lo que hacemos cotidianamente, con nuestro área de expertise, recursos humanos, marketing, ventas, logística, supply chain, o sea, con todas esas áreas de expertise vamos a necesitar profesionales que sepan de esa área y que también puedan entender cómo funciona la inteligencia artificial. Y ahí está la verdadera innovación o el verdadero desarrollo en estas tecnologías. Y sigo con el tercer punto que es, y esto también me parece súper importante y es algo que nosotros vemos como un gran desafío en el mundo organizacional todo el tiempo, que es cuestionar nuestras certezas. Parece algo medio trillado, parece algo medio obvio, pero el conocimiento solamente avanza cuando las certezas que nosotros tenemos son falsables. Por eso acá hay una foto de Karl Popper. Esta idea de que hay un montón de cosas que nosotros hacemos todos los días y no nos cuestionamos si esto es así. Por ejemplo, hablaba con una organización que se dedica al comercio de desarrollo y pensamiento crítico, como dice Christian, absolutamente. Una organización que se dedica a la producción de bebidas alcohólicas. Entonces, me decían, bueno, hay un montón de cosas que nosotros ya sabemos, por ejemplo, que la gente toma más cerveza en verano. Perfecto, sí, efectivamente, eso es una certeza. Ahora, porque nos animamos a cuestionar esa certeza, o sea, nos animamos a preguntarnos, che, está bien, quiero más información sobre esto. Quizá la gente toma más cerveza en el verano después de que se supera determinada temperatura en determinadas ciudades y no en otras, en determinados círculos y no en otros. Lo que nos permite la ciencia de datos, la inteligencia artificial, a partir de poner en cuestionamiento estas certezas, es tener herramientas más precisas para responder a las preguntas que tenemos. de vuelta, otro ejemplo que me decían una vez, me acuerdo, esto ustedes deben saber de eso, no me acuerdo quién y no me acuerdo bien el ejemplo, pero me decía, bueno, los locales que están a la izquierda siempre funcionan mejor que los que están a la derecha si lo tenemos pensado en función de cómo avanzan los autos. Bueno, no sé, ese será un conocimiento experto que está hace muchos años, alguno podrá decir que sí, que funciona así, otro no, pero tenemos que poder animarnos a cuestionar estas certezas y ese es el primer paso para empezar a innovar, para empezar a hacer las cosas diferentes. Tengo un montón de ejemplos para contarles, no sé si por ejemplo conocen la marca que se llama Liquid Death, muerte líquida, un nombre totalmente horrible para una marca, pero es una marca de agua mineral en los Estados Unidos que vende agua mineral en latas. Y entonces si se fijan, y el otro día lo escuchaba al fundador de esta compañía diciendo todas las cosas que ellos hacen contraintuitivamente, o sea, ponerle un nombre que no tenga que ver con lo natural, con la salud, o sea, muerte líquida, y por otro lado vender en una lata donde no es transparente y no se puede ver para adentro. Todas esas cosas en la industria de la venta embotellada de agua estaban prohibidas, digamos, o sea, eran todas ideas de que eso no funciona, y sin embargo, vienen, hacen un buen muy buen marketing y es una de las empresas de más rápido crecimiento en este rubro en los últimos años en Estados Unidos. Lo traigo como un ejemplo, quizás obviamente, no sé, debe haber un montón ahí dando vueltas, pero un ejemplo de cosas que pasan cuando nos animamos a cuestionar nuestras certezas. ¿Estamos bien? ¿Dedos arriba? parezco ya a piñón fijo, pero perfecto, esa es mi forma de poder comunicarme y saber que está todo bien. Entonces, vamos un poco avanzando con esto. Quería ver que no haya ninguna pregunta importante. Bueno, primer punto, lo más importante, estamos hablando de inteligencia artificial, con inteligencia artificial pasa algo parecido a lo que pasa con muchas palabras, como por ejemplo el estilo nórdico. Es decir, todo el mundo habla de esto, pero pocas veces nos sentamos a definirlo y a entender qué es. Entonces, pasa con muchas palabras y donde es necesario hacer este repaso y esta claridad conceptual de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. Entonces, yo les traigo acá una definición, que es una definición de un manual que se suele usar para trabajar estos temas. Van a ver que es una definición muy amplia, la leo, es el de estudio y el diseño de agentes inteligentes, donde un agente inteligente es un sistema que percibe su entorno, o sea, puede percibir su entorno, ver lo que está pasando, por ejemplo, entender lo que yo estoy diciendo en esta clase y transcribirlo, y tomar acciones que maximicen las probabilidades de éxito en función de lo que yo le estoy pidiendo. Como verán, esta definición es una definición muy general, y ahora van a ver por qué necesitamos este tipo de definiciones generales, pero además es una definición en muchas cosas muy cuestionable. O sea, ¿qué es inteligencia? Podríamos ponernos a preguntarnos. ¿Una máquina puede ser inteligente? ¿Sólo podemos ser inteligentes los humanos? O sea, hay un montón de cosas que si nosotros lo vemos con los ojos de lo que solemos percibir permanentemente o de lo que estamos acostumbrados nos va a parecer raro. Pero básicamente para entender qué es inteligencia artificial son máquinas tomando decisiones y realizando tareas para las cuales normalmente se requeriría inteligencia humana. ¿Cuáles son esas tareas? Por ejemplo, ver y entenderlo, interpretar lo que se está viendo, escuchar e interpretar lo que se está escuchando, analizar grandes, 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 enormes volúmenes de datos y de información y poder sacar conclusiones. Todo eso es inteligencia artificial al mismo tiempo. Vamos ahora a ver los distintos tipos de inteligencia artificial que hay, pero eso es básicamente la inteligencia artificial. Es decir, computadoras, software, máquinas que están realizando tareas que normalmente realizamos los seres humanos y que nos permiten en función de eso llegar a mejores resultados de los que normalmente llegaríamos. Ahora vamos a ver cómo, más precisamente. Pero bueno, definición general como para estar en línea. Punto importantísimo y por eso está ahí en amarillo y súper resaltado. No es solamente ChatGPT. No es solo ChatGPT, no es solamente estas herramientas con las que yo hablo y me responden. Ustedes tienen, por ejemplo, todos en su WhatsApp, tienen Meta AI, o sea, la inteligencia artificial de Facebook o de Meta, que también la deben tener en Instagram, tienen Gemini de Google, tienen Microsoft Copilot, los que tengan la suite de Microsoft, para conversar y que les responda. No es solo eso, no vamos a hablar solo de eso, hay cosas mucho más interesantes que ustedes pueden usar en su organización. Entonces, no es solamente eso, eso es una parte muy chiquita de la inteligencia artificial. Y acá lo vemos bien. Básicamente, tenemos la disciplina macro, que son las ciencias computacionales, de la cual se desprenden un montón de otras disciplinas. La inteligencia artificial está dentro de las ciencias de la computación, y básicamente es esta definición amplia que nosotros dábamos antes. Pero adentro de la inteligencia artificial, tenemos una rama que se llama Machine Learning, que es básicamente aprendizaje de máquinas, esta capacidad de las máquinas de aprender de los datos y de autoaprender de los datos a medida que yo lo voy alimentando. Eso se llama Machine Learning, aprendizaje de máquinas. Vamos a hablar mucho de Machine Learning, porque desde nuestra perspectiva, la situación que tiene hoy Argentina, el estado de adopción en lo que están las empresas argentinas de esta tecnología, esto, Machine Learning, es lo que más los puede ayudar a desarrollar nuevos negocios, a pensar mejor su negocio y a darles herramientas. Un poco más complejo de eso y con otro tipo de tecnología un poco más profunda, es, valga la redundancia, el aprendizaje profundo, que se conoce, es el Deep Learning. Esto se maneja a través de una tecnología que es más compleja, que son redes neuronales artificiales, no importan, no nos vamos a meter en lo técnico, pero básicamente esto me sirve para hacer algunas otras cosas, por ejemplo, el ChatGPT funciona con Deep Learning, o por ejemplo, yo en este momento estoy en la ciudad de Buenos Aires, a una cuadra de la intersección de Federico Lacroze con Cabildo, en esa intersección, y se los puedo dar, les puedo dar fe, porque me acabo, me llegó la multa el mes pasado, hay una cámara que tiene algo, una cámara de tránsito, que se llama Computer Vision, visión de computadora, que es lo que tienen acá abajo y que está dentro del Deep Learning. La visión de computadora es lo que hace que las máquinas, los softwares, puedan, entre comillas, ver un video e interpretar distintas características de ese video. Y ese video, con la multa que me llegó, esa imagen, muestra que yo estaba circulando sin el cinturón de seguridad puesto. Entonces, identificó que en ese auto, que en ese asiento, había un ser humano, e identificó que ese ser humano no tenía un cinturón de seguridad. ¿Cómo hizo eso? A partir de ver muchas imágenes de seres humanos y aprender que es un humano, y a partir de ver muchas imágenes de seres humanos con cinturón de seguridad, y muchas imágenes de seres humanos sin cinturón de seguridad. Pero hay algo interesante, si se fijan. En ese mismo momento, yo estaba en el auto con una camita al lado del asiento de acompañante con uno de mis perros. No lo identificó porque ese, que también no es algo que está bien en términos de tránsito, no lo hagan en sus casas, pero a veces sucede. No lo identificó porque no está entrenada esa inteligencia artificial para identificar perros. Efectivamente, como pregunta ahí Pablo, en realidad lo que es Machine Learning sin Deep Learning, o sea, la diferencia puede ser entre Machine Learning y Deep Learning es que no usa, o no se suelen usar para algunas cosas las redes neuronales artificiales, que es una complejidad técnica que adquiere, digamos, se adquiere cuando yo necesito ver, por ejemplo, inteligencia artificial generativa. No es la única, pero puede ser una. Entonces, Computer Vision, es esto, visión de computadora es ver e interpretar una imagen. Ahora después vamos a ver otros ejemplos y todo, pero quería contarles este ejemplo muy casero y muy propio para que vean cosas que se pueden hacer con esta tecnología. esa misma tecnología hoy se lleva a muchas fábricas, por ejemplo, para identificar las personas que están usando o no un casco en el área industrial para identificar, por ejemplo, si una máquina que estoy usando está rota. Entonces, hay básicamente, obviamente, muchas cosas de esa forma. Ahí, como pregunta Pablo, efectivamente, el aprendizaje de máquinas tiene que ver con la capacidad de las máquinas de aprender a partir de los datos, a partir de la información que va recibiendo. Entonces, eso es una característica distintiva que está presente en estas herramientas. Y, por último, recién ahí tenemos la inteligencia artificial generativa. Entonces, fíjense, todos los que le conté y hasta ahora no les hablé de ChatGPT, que es esto que está acá abajo. Entonces, esto es súper importante para que lo tengamos en cuenta. Inteligencia artificial no es solamente ChatGPT. Bueno, vamos avanzando. Otra cosa que es muy importante, tampoco es cosa de técnicos o tampoco es exclusivamente cosa de técnicos, mejor dicho. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros lo vemos esto permanentemente. ¿Necesitamos técnicos para realizar esto? Por supuesto. El área técnica, el área de IT, de sus empresas o las empresas con las que ustedes trabajan, son fundamentales. En ese sentido, son muy, muy importantes. Perdón. Todos pueden ver la filmina entera. Para eso tienen que poner como la visión de la pantalla. Perfecto, listo, bien. Hay una función que es para ver la pantalla completa y ahí van a ver todo. Bueno, les contaba. Ustedes tienen la posibilidad o en realidad necesitan del área técnica para desarrollar estos algoritmos y esta tecnología que les va a permitir usar inteligencia artificial. Desde ya que lo necesitan. Ahora, no es una prerrogativa solamente del área técnica. ¿Por qué? Porque para ustedes generar buenos resultados con esto necesitan vincularlo con el negocio, vincularlo con marketing, vincularlo con ventas. Entender, che, ¿cómo hago para vender más de determinado producto? Bueno, necesito conocimiento de ventas, necesito conocimiento de ese tipo de expertise para desarrollar lo que se llaman casos de negocio y que esos casos le permitan, por ejemplo, vender más, por ejemplo, saber qué clientes se le van a ir, optimizar la logística de algún proceso, etcétera, etcétera. Vamos a hablar mucho de estos casos de negocio la semana que viene con Freddy. Él es experto en ir a empresas e implementar casos de negocio, tiene una empresa con la que hacen eso, pero desarrollar un caso y diseñarlo, programarlo, implementarlo. Algunas empresas tienen sus propios equipos de datos, sus propias áreas de datos y inteligencia artificial con la que desarrollan estos casos, otras los contratan. Yo creo y nosotros creemos en realidad que vamos a atender generalmente a desarrollar estas áreas de datos más en las organizaciones en el próximo tiempo. Avanzo. Tengo un montón de cosas que mostrarles y no quiero quedarme sin tiempo. Último, súper importante, esto es clave, no es Skynet, para el que se acuerda de Terminator, no viene a reemplazarnos, no quiere destruirnos, es una herramienta que podemos usar para tomar mejores decisiones en nuestro trabajo, es una herramienta que no reemplaza el trabajo humano y lo que nosotros vemos es que está creando más trabajos de los que reemplazan. Hay un gran miedo sobre esto y esto es importante conversarlo, porque a veces muchas personas dicen, no, yo no quiero incorporar eso porque la tecnología me va a hacer que tenga que despedir a tantas personas o si lo incorporo después me va a reemplazar en mi trabajo. Es importante esto, hoy por ejemplo seguramente habrán visto a alguien que le gustan estos temas en redes sociales, hay imágenes de las fábricas oscuras en China, es decir, fábricas que no tienen casi empleados humanos porque se maneja todo, digamos, con tecnología y con robots y demás. Hay algunos ejemplos de esto, pero por otro lado generan muchos otros puestos de trabajo y lo vemos a lo largo de todas las revoluciones industriales. Entonces, la conclusión de esto es, no te va a reemplazar una máquina, pero probablemente si no querés usar inteligencia artificial, alguien que la use podría reemplazarte. ¿Por qué? Por ejemplo, una empresa que dice, bueno, yo quiero empezar a incorporar este tipo de tecnología, probablemente va a tener mejores recursos y lo vemos a lo largo del tiempo, mejores resultados comerciales que la que no lo quiere hacer. Entonces, ahí hay un punto importante. Bueno, voy a ir repasando las preguntas. ¿Hay datos de porcentajes de generación de trabajo humano? Efectivamente, existen datos, hay toda una serie de informes que hace todos los años el Foro Económico Mundial, donde observa la cantidad de trabajos que se van incorporando y la cuantía de trabajos que se van destruyendo, son generalmente informes que son, obviamente, el agregado del agregado. Se agrega muchas industrias y agrega muchos países. Una de las cosas interesantes es que si nosotros vemos los países que tienen mayores porcentajes de robotización, principalmente Singapur, Corea del Sur y Alemania, también son los países que tienen menor porcentaje de desempleo. No estoy diciendo que una cosa sea lineal con la otra, pero si se fijan, no necesariamente a más robotización hay más desempleo. Ese es un dato interesante. Bueno, voy avanzando, cuando voy viendo preguntas trato de ir respondiéndolas, pero quiero contarles hoy algunas conclusiones de una encuesta que hicimos con Rocking Data a principio de año sobre cómo se usa inteligencia artificial en América Latina. Agarramos a equipos directivos de distintas empresas de América Latina y les preguntamos cómo estaban usando la inteligencia artificial y les quiero compartir algunos datos de cómo se está usando porque nos va a dar información valiosa para saber por dónde profundizar y qué incorporar. Hicimos primero esta pregunta ¿Quién usa inteligencia artificial en su trabajo cotidiano? Y tuvimos esta respuesta. Casi el 70% de los directivos nos dijeron yo uso inteligencia artificial en mi trabajo cotidiano. Nos pareció muy raro porque por lo que nosotros veíamos la mayoría de la gente o la mayoría de las empresas no estaba usando inteligencia artificial al menos como nosotros creíamos que era la mejor forma de usarla. Entonces nos dio este dato nos pareció raro claro lo que usan es ChatGPT como dice Adriana efectivamente porque fíjense nosotros hicimos esta pregunta veo que puedo agrandarme a ver ahí si me ven mejor nos hicimos esta pregunta y dijimos bueno ¿Quién usa modelos predictivos? Bueno el tema es que si me agrando tapo un poquito esto me voy a poner ¿Quién usa modelos predictivos? O sea para nosotros ese es el verdadero valor del uso de la inteligencia artificial o lo que les puede agregar más valor en sus empresas y fíjense cómo se invirtió la torta el 28% de las personas dijo que usaba modelos predictivos o sea el 70% nos dijo yo eso no lo uso uso inteligencia artificial uso ChatGPT uso alguna herramienta de generativa pero no uso modelos predictivos entonces fíjense IA generativa lo usa mucha gente modelos predictivos muy poca y estos datos que nos dan a nosotros el 30% coincide con los datos con los reportes de McKinsey de la mayoría de las grandes consultoras que miden esto adopción de inteligencia artificial ¿Sí? Entonces eso nos da un primer dato interesante para pensar esto que es la mayoría de la gente no está usando inteligencia artificial para transformar el negocio ¿Sí? Nosotros lo vemos de esta forma nosotros podemos usar inteligencia artificial como una herramienta de ahora voy a la pregunta de Carlos de que es un modelo predictivo está muy bien el punto nosotros podemos usar inteligencia artificial como una herramienta de productividad ChatGPT ChatGPT me puede ayudar a escribir un mail más rápido o ayudar a escribir de repente algún texto para una publicación en redes sociales de forma más rápida o a corregir un texto o a consultar un documento todo eso lo puedo hacer más rápido con esto herramienta de productividad fantástico se puede usar para eso ahora también se puede usar inteligencia artificial como una herramienta de transformación de negocios ¿Sí? y yo les traje este pequeño ejemplo que lo suelo usar me pidieron una vez que vaya a un congreso de supermercados de supermercados en Paraguay para para traer algunos ejemplos de cómo se está usando la inteligencia artificial entonces traje traje una lista de compras una típica lista de compras de un supermercado y traté de ver bueno qué cosas se pueden hacer con estos datos o con esta información o para transformar la experiencia de un cliente y la experiencia del supermercado y el negocio del supermercado ¿no? entonces ¿qué son modelos predictivos? por ejemplo predicción de la demanda muchas empresas ya esto lo hacen hace rato hace tiempo saber cuánto van a vender de un determinado producto apenas uno o dos días después de que entró en góndola por primera vez o sea yo puedo ver entender los comportamientos de las personas y saber che voy a vender esto la gente me va a demandar esto por distintas características ¿no? esto obviamente son modelos muy complejos que tienen muchas variables pero la la clave está en la capacidad predictiva que yo puedo saber qué me va a comprar esta persona más o menos de hecho hace un tiempo me llegó una notificación de una página de e-commerce muy conocida que me decía seguramente te estás quedando sin papel higiénico comprar papel higiénico y efectivamente me estaba quedando sin papel higiénico y fui a comprarlo eso se llama básicamente modelos predictivos que se combinan con esto que está acá al lado que son recomendaciones personalizadas u ofertas personalizadas esto es lo que a ustedes les aparece todo el tiempo en por ejemplo en Netflix la personalización de la oferta de contenido esta película es buena para vos esta película te va a gustar a vos piensen en lo importante que es hacer eso cuando yo estoy vendiendo algo por ejemplo hay una herramienta que se usa mucho que es el email marketing tenemos todas estas ofertas bueno está bien pero si vos me ofrecés a mí que no tengo hijos pañales no me interesa y tu mail me está molestando no me está agregando valor me interesa que me hagas una oferta por ejemplo en comida para perros porque tengo perros otra cosa que está acá que está por acá que es optimización de precios la optimización de precios es muy importante para muchas industrias que básicamente pueden saber qué precio es el correcto para cada punto de venta o sea con qué precio van a vender más en cada punto de venta con qué precio van a vender más para cada cliente lo hacen muchas aerolíneas por ejemplo esto en la industria turística o sea para este cliente le puedo subir un 3% porque está viajando por trabajo entonces cobro más ahí ciclo de vida del cliente entender qué cliente me va a dejar más plata saber qué cliente me puede llegar a abandonar en el próximo año bueno toda esa información todo eso son modelos predictivos son herramientas que transforman en el negocio y vamos a verlas bien en profundidad con Freddy que les va a traer un montón de casos de distintas industrias y cosas que podrían incorporar ustedes en sus organizaciones bueno vamos bien hasta acá perfecto lo que decía ahí yo aprovecho para leer el chat lo que decía Agustín perfecto necesitamos una metodología un método para realizar proyectos de ciencia de datos algo vamos a hablar de eso entonces vamos bien bueno perfecto veo ahí algunos dedos levantados perfecto no se me están durmiendo todavía tenemos un ratito más por delante Bluestar Group está excelente el ejemplo de Bluestar Group me encanta porque lo trae acá Nicolás dice trabaja con modelos predictivos en toda la TAM excelente ese modelo me parece muy interesante porque tienen obviamente muchos puntos de venta y ellos pueden saber con un alto nivel de precisión cuánto van a vender de determinado producto después de unos días que están en la calle dando vueltas entonces eso les permite ser mucho más eficientes a la hora de decir bueno voy a quebrar stock tengo que mandar a fábrica y saber que tengo que desarrollar más de este producto o que este producto me va a dejar más plata que otro etcétera etcétera eso está muy bueno es un gran ejemplo y lo hacen lo hacen muy bien bueno avanzo entonces seguimos con las preguntas y esto es algo que tuvimos en cuenta a la hora de armar este ciclo preguntamos ¿por qué no usás más inteligencia artificial en tu empresa? ¿sí? a estos directivos ¿por qué no incorporás más de estas herramientas? y lo que nos dijeron fue esto fíjense que interesante nos dijeron no es un problema de dinero o sea lo estoy simplificando pero no es un problema de plata no es un problema de que no tenemos la tecnología fíjense ahí en el gráfico es principalmente un problema de capacitación de los profesionales y un problema de cultura organizacional no nos compartimos los datos entre las áreas no estamos acostumbrados a relevar los datos no estamos acostumbrados a mirar los datos para tomar una decisión o sea eso es cultura ¿sí? y eso es muy importante y es el primer pasito para empezar a trabajar mejor con esto que es un poco lo que decían antes tener un sistema ¿sí? y trabajar mucho en cultura cultura de datos es una parte fundamental de esto cultura de datos y cultura de la innovación che pregunta y sean sinceros con ustedes mismos si ustedes ven son directores de un área y ustedes ven que un dato que a partir de un modelo de estos contradice la estrategia de ventas que venían teniendo y le dice esta estrategia que venías teniendo no es subóptima esta podría ser mejor y hubieras podido vender mucho más si lo implementabas ¿qué van a hacer ustedes con ese dato? ¿están dispuestos a decir mira esto tenía razón o quizá decir no no yo venía haciendo las cosas bien esto no tiene idea porque no viene de mi rubro porque no nos entiende porque somos especiales lo hemos escuchado en todos en todos los rubros este rubro es muy difícil muy complicado muy especial esta empresa es muy difícil muy complicada muy especial generalmente nunca es así generalmente hay temas de cultura y de capacitación detrás entonces perfecto vamos a ir avanzando un poco y otro punto que nos pareció importante ¿cuántas empresas nos dijeron que invertirían más plata para desarrollar inteligencia artificial? fíjense 82% de vuelta no es un tema de plata esto cada vez o este tipo de tecnologías cada vez son más accesibles entonces en este sentido no ese es el principal problema ni el principal limitante avanzo un poquito más rápido algunas conclusiones de lo que nos dijeron en este sentido fue que el uso de inteligencia artificial generativa está cada vez más extendido que el uso de IA como herramienta de transformación de negocio que es estos casos que veníamos viendo y que vamos a ver muchos más en la clase 2 es menos frecuente y nosotros creemos que acá está la verdadera oportunidad para ustedes o para empresas como las suyas acá hay una oportunidad muy grande de mejorar los márgenes de ganancia de mejorar la eficiencia de la cadena o sea hay un montón de cosas para trabajar ahí y que generalmente no requieren tanta inversión siempre se requiere inversión que los principales limitantes son la cultura y la capacitación esto hay que trabajarlo mucho y esto lleva tiempo y que hay una idea generalizada de que es importante incorporar inteligencia artificial eso es un gran primer paso para empezar avanzo un poquito así les puedo mostrar todo esto quiero mostrárselos porque me parece importante en los últimos desde diciembre del 2022 fíjense esto no tiene que ver con que ganamos el mundial esto son cuánto la gente busca la palabra inteligencia artificial en google en los últimos cinco años desde diciembre del 2022 hay un montón de búsquedas la gente le interesa el tema los medios hablan del tema es un tema que vende por decirlo de alguna forma pero como vemos esto suele pasar con muchas tecnologías y quiero contarles algo que desarrolló la consultora Gartner que se llama el ciclo del hype el hype se traduce como sobreexpectativa sobreexpectación y lo que dice Gartner es che todas las tecnologías al principio cuando se lanzan son poco conocidas entonces no hay muchas expectativas depositadas en algún momento a medida que se van conociendo van creciendo las expectativas sobre el uso de esa tecnología y llegan las expectativas sobredimensionadas eso se llama el pico del hype pico de expectativas sobredimensionadas hoy quiero decirles que con inteligencia artificial estamos acá hoy creemos que la inteligencia artificial va a ser todo por nosotros que va a salvar nuestro negocio que va a transformar la realidad o que nos va a reemplazar o que vamos a hacer todo con IA y que los robots nos van a dominar bla 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 lo interesante dice Gartner es generalmente después de un tiempo la gente se desilusiona porque ve que la tecnología no puede hacer todo eso por ellos y llegamos a la meseta de productividad después de un tiempo nosotros queremos hablarles de esto che qué cosas se pueden hacer con qué cosas pueden ser más productivos qué herramientas pueden mejorar la la el retorno de la inversión en su empresa cómo pueden mejorar las ventas esto digo voy a hablar mal y pronto esto es más humo todo lo que se puede hacer si vas a cambiar todo vas a hacer todo con tecnología vas a usar chat GPT todo el día bueno está bien puede ser pero lo importante es concentrarnos acá nosotros queremos concentrarnos acá para que ustedes puedan llevarse herramientas para incorporar esto en organizaciones ve un poquito los chat la meseta de productividad antes y después la idea será mucho mayor claro esto en realidad va esta meseta de productividad habla de la meseta de productividad de la tecnología del uso de esa tecnología en particular entonces es básicamente eso lo que estamos tratando de mostrar no se ve lo que señala en realidad ahora no está señalando nada pero se ve el gráfico si se ve el gráfico de Gartner si perfecto ah no se ve capaz con el con el puntero perfecto bueno para qué sirve la inteligencia artificial y ahora si nos vamos a meter después de esto en más temas de cultura que me interesa que hablemos para qué sirve bueno el poder predictivo de la inteligencia artificial nos permite eliminar ineficiencias reducir el error humano el error humano siempre está siempre va a existir pero podemos reducirlo generando más precisión por ejemplo para recomendar algo o para saber qué producto se vende mejor con tal otro producto o para saber cuál es el precio óptimo para un determinado producto o sea va a reducir nuestro error en ese sentido eso no quiere decir que no se puede equivocar esto funciona con probabilidades ahora nos va a dar insights más profundos vuelvo al ejemplo de la cerveza ustedes saben que todos sabemos que cerveza se va a vender más en verano porque la gente lo asocia con una bebida refrescante bla 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 ahora quizás esto nos va a poder dar un montón de otras variables que nosotros no teníamos en cuenta para saber cuándo se vende más cerveza se vende más cuando hace calor más de determinada temperatura en tales regiones funciona de esa manera en otras funciones en otras regiones se vende igual todo el año nos va a dar mucha más información más profunda más rica para tomar mejores decisiones y así eliminar ineficiencias y también nos va a ayudar a aumentar los beneficios de la organización eso es lo que nosotros queremos que se lleve algunas herramientas para hacer todo esto sabiendo que es un proceso largo que lleva tiempo y que requiere de cultura requiere de capacitación a los profesionales requiere de decisión organizacional es decir quiero usar esto y quiero invertir en esto para poder transformar el negocio y poder hacer proyectos como los que mencionaban antes de Bluestar Group y un montón más que vamos a ver entonces para eso sirve la inteligencia artificial esto lo vamos a pasar porque después lo pueden ver pero es como les muestra que la inteligencia artificial tiene una historia mucho más larga que la que nosotros generalmente conocemos y que hay momentos de mayor interés y momentos de menor interés hoy estamos en un momento de gran interés pero ha habido momentos de menos interés en el pasado la fortaleza de la IA como dice Walter para nosotros para Freddy para mí y ese es el espíritu con el que hicimos este curso está en el poder predictivo que tiene y en su capacidad para desarrollar estos modelos que sirven para transformar organizaciones muy buena la pregunta de Héctor ¿qué pasa con la confidencialidad? bueno hay buenas prácticas que vamos a ver para garantizar la confidencialidad hay toda una rama de la inteligencia artificial que se llama gobierno de datos entonces cuando nosotros queremos implementar esto vamos a tener que tener profesionales que sepan cómo garantizar la privacidad de nuestros clientes o la seguridad nuestra propia para hacerlo ¿sí? se abre todo un mundo interesantísimo de nuevas profesiones de nuevos roles en las empresas etcétera vamos con cultura y acá vamos entrando en la última parte de la conversación de hoy tenemos todavía media horita para ver pero quería quería que nos metamos en la parte de cultura ahí hay una pregunta que es ¿qué herramientas son más prácticas para empezar a usar poder predictivo? bueno lo vamos a ver en profundidad esto en la segunda clase ahora cuando hablemos con Freddy y probablemente también en la cuarta cuando hablemos del proyecto propio generalmente no hablamos tanto de herramientas hablamos de proyectos o sea proyectos que vamos a hacer dentro de nuestras empresas pero hay cada vez también más herramientas y eso lo vamos a ver un poco la tercera semana ¿sí? vamos a hablar un poquito de cultura y quiero contarles un caso así no se me aburren no me escuchan tanto hablar a mí del presente quiero contarles un caso que está un poquito en el pasado y que transcurre en un hospital pero un hospital que no se ve como este este es el hospital general de Viena visto hoy pero que transcurre cuando el hospital se veía más o menos así esto es en la década de 1840 1840 vivíamos la plena segunda revolución industrial lo cual generaba como esta revolución industrial que estamos viviendo que es la cuarta generaba muchos cambios muy profundos en la vida en sociedad y en el mundo del trabajo y particularmente uno de los cambios que generaba tenía que ver con que cada vez más personas se estaban atendiendo en los hospitales y cada vez más profesionales se estaban formando para ser médicos valga la redundancia médicos profesionales y trabajar en los hospitales o sea formándose estudiando usando método científico etcétera etcétera esto generaba preocupación como todo cambio tecnológico una de las grandes preocupaciones que tenía la sociedad de Viena en ese momento era che hay muchas mujeres cada vez más mujeres que se estaban atendiendo en hospitales para tener para dar a luz y en buena parte de la sociedad conservadora vienesa en ese momento estaba en contra de esto porque decían no las mujeres siempre se atendieron con matronas con mujeres expertas en esto que hace años que están en eso que se atienden en sus casas no tienen que ver a un hombre o un hombre no las va a ver en esa situación entonces generaba esto preocupación y eso se sumaba a un problema que se estaba dando que alimentaba esta preocupación que era la fiebre puerperal o sea muchas madres después de dar a luz estaban contagiándose una enfermedad y falleciendo en el hospital entonces eso generaba un problema una alerta y un médico joven innovador que se llamaba Ignás Semmelweis era húngaro y trabajaba en este hospital empezó a tratar de investigar este tema y empezar a mirar los datos con la poca información que él tenía lo primero que hizo fue establecer o sea mirar sus datos mirar los datos que tenía recopiló los datos que tenía y estableció su métrica la métrica que le resultaba importante investigar y esto me quiero detener un segundito acá porque es un tema muy muy importante cuando yo voy a empezar a trabajar con datos siempre tengo que establecer cuál es la métrica que es más importante para mí para mi organización y para mi proyecto hay un dato que seguramente todos ustedes piensan en el que piensan todo el tiempo no sé puede ser cantidad de ventas o o la o puede ser no sé qué sé yo la cantidad de llamadas de venta que tienen o puede ser el ratio de conversión puede ser el NPS la satisfacción de los clientes cuando le hacen una encuesta no sé puede ser si son de recursos humanos la rotación del personal la métrica que ustedes tengan pero tengan esa métrica presente o sea tener esa métrica mirarla todos los días ver cómo evoluciona es fundamental para trabajar con datos y acostumbrarnos a hacerlo todo el tiempo segundo punto importante las tablas que es el elemento con el que generalmente miramos los datos son horribles para mirar los datos o sea no nos usamos mucho Excel generalmente no es un buen elemento para mirar y entender datos ahora vamos a ver qué otras cosas sí el tipo estableció su métrica dijo la tasa de mortalidad quiero entender la tasa de mortalidad por año entonces la graficó es mucho más mucho mejor si lo vemos en un gráfico y entonces yo les podría hacer una pregunta a ustedes que es este gráfico tiene la tasa de mortalidad a lo largo de los diferentes años y me da información esto para tomar una decisión o sea le faltan cosas a este gráfico o sea si quieren vayan poniendo ahí en el chat qué preguntas le harían a este gráfico qué cosas le faltan a esto por ejemplo una tasa de mortalidad del 15% es alta o es baja la media si yo les digo che a ver qué más se mide la mortalidad no la mortalidad de la madre es la tasa de mortalidad de la madre qué otras cosas pasaron en ese año exacto necesito más información necesito más años necesito pero algo también que me gustaría no sé si alguien lo puso bueno qué pasó en 1842 obviamente pero algo que me gustaría y que es muy importante es che necesitamos una variable de control perfecto ahí está alta en relación a qué excelente perfecto necesito una variable de control necesito compararlo con algo che esto es alto o bajo bueno no sé respecto a qué perfecto bueno entonces qué fue lo que hizo el amigo Semmelweis primero dijo quiero compararlo con algo quiero compararlo con la tasa de mortalidad en el caso de las mujeres que se atienden con matronas no adentro del hospital sino con matronas a la vieja usanza la forma tradicional fíjense lo volvió a graficar el azul es hospital el rojo es matronas y ahí está empieza a haber un dato que le llama la atención y que le parece raro la tasa de mortalidad se comporta de forma más o menos parecida pero es mucho más mucho más alta en el caso del hospital general entonces ya eso le marcó algo raro pero dijo necesito más información necesito más datos necesito saber qué pasó en el 42 y entonces agregó bueno esto ya lo vimos agregó la variable de lo extendió en el tiempo en los años y entonces a lo largo de los años fue viendo mes a mes en vez de año a año entonces se fue dando cuenta que ahí había algunos picos o sea que esto se manejaba de forma dentro de todo o sea esos picos tendrían que responder a algo generalmente esos picos se daban empezó a pensar en la temporalidad más o menos cerca de enero ese es el invierno entonces puede haber algo relacionado con eso empezó a ver que había ciertos picos y mirando los datos porque lo voy a hacer corto pero se dio cuenta dos cosas dice efectivamente hay una secuencia que se repite dentro de todo ahora vio dos cosas dijo che la tasa de mortalidad está aumentando principalmente cuando aumentan las muertes en general o sea si nosotros aislamos ese tipo de muertes vemos que cuando hay más muertes en Viena o sea cuando hay más gente que se muere cuando la morgue está más llena hay la tasa de mortalidad de madres aumenta y por otro lado piensa y dice che las matronas no están en contacto con cadáveres o sea no van a la morgue a diferencia de los médicos profesionales entonces a partir de ahí desarrolló una hipótesis esa hipótesis era que los médicos estaban contagiando algún tipo de enfermedad piensen que el concepto de virus o de bacteria ni siquiera estaba desarrollado pero se estaban contagiando algún tipo de enfermedad cuando iban a la morgue y se llevaban esa enfermedad a la hora de atender a la madre entonces al trazar esa hipótesis que todavía no podía confirmar tomó una decisión y encaró una acción que fue instalar el lavado de manos obligatorio en julio del 47 fíjense como cae la tasa de mortalidad estrepitosamente efectivamente su proyecto funcionó todos felices y contentos bueno más o menos en realidad porque resulta que los médicos del hospital general de Viena no les gustó mucho esto que hizo Semmelweis porque básicamente implicaba echarles como echarles la culpa a ellos de las muertes que se habían generado porque no se habían lavado las manos entonces esto les pareció ridículo no compartieron sus ideas y entonces empezaron lo echaron del hospital él se vuelve a es una historia real se vuelve a Budapest desde Budapest empieza a escribir cartas a distintos hospitales de Europa diciéndoles que eran unos asesinos porque no querían incorporar el lavado de manos obligatorio y terminó lamentablemente falleciendo en la ruina con tanta mala suerte que unos años después se descubre que efectivamente tenía razón y se descubre que esto era producto de una bacteria que estaba presente en los cuerpos y que se pasaba a las manos entonces moralejas de esta historia y que son importantes para entender cultura de datos y cultura de la innovación como venimos viendo hoy con el diario de lunes es fácil vamos a ver qué cosas podemos aprender de esto primero que nada un proyecto de datos siempre 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 empieza de una pregunta una pregunta que quiero responder ¿por qué la tasa de mortalidad es superior en el hospital? ¿podría encontrar alguna variable que me permita anticiparme a cómo va a funcionar la tasa de mortalidad? o sea hay distintos tipos de preguntas hay preguntas predictivas hay preguntas diagnósticas pero siempre partimos de una pregunta después tenemos que ver los datos los datos que tenemos a disposición pero también los datos que nos gustaría tener que son lo que ustedes me fueron poniendo en el chat tasa de mortalidad contacto con cadáveres cantidad de muertes por año cantidad de muertes por mes o sea todos los datos que yo pueda tener después tenemos un insight o sea a partir del análisis de los datos yo voy a tener insights ¿qué son los insights? básicamente son información que yo estoy obteniendo a partir del análisis información nueva que estoy teniendo a partir del análisis y fíjense que él entendió que había algunos datos que se comportaban de una forma determinada y eso le dio más información sobre el asunto y eso nos permitió llegar a la acción la acción es lavado de manos obligatorio pero esto es un ciclo de la pregunta paso al dato del dato paso al insight o a la información de la información paso a la acción y la acción me tiene que despertar nuevas preguntas piensen eso con casos de negocio concreto esto no es nada nuevo esto es el método científico aplicado a un proyecto de datos lecciones sobre innovación y la importancia de lavarse las manos es una sexta lección pero primero muy importante la innovación no es un stock para los que les gusta la economía y quieren hablar en esos términos no es un stock es un flujo no importa todo lo innovador que haya sido en el pasado lo que importa es lo que quieras hacer para adelante todos esos médicos que estaban ahí eran súper innovadores porque eran la primera generación de médicos que se había formado e ingresado en el hospital a trabajar como profesionales sin embargo en algún momento se volvieron conservadores quisieron conservar el mundo tal cual lo conocían y eso es una actitud natural de los seres humanos se llama sesgo del status quo no queremos cambiar todo el tiempo porque cambiarnos resulta una amenaza entonces no ponemos en cuestionamiento nuestras certezas creemos que lo que nos viene a traer este médico joven no tiene sentido y ahí fallamos está lleno de casos lleno podría hablarles de Kodak podría hablarles de Blockbuster podría hablarles de Nokia un montón de casos de empresas que fueron súper innovadoras y después se quedaron entonces innovación es un flujo permanente todo el tiempo tenemos que estar poniendo en cuestionamiento nuestras certezas segundo hay algo que no se habla mucho pero que es el valor de la inocencia o de la ingenuidad lo llamarían algunos generalmente cuando nosotros trabajamos con empresas y vamos a las empresas siempre nos dicen no, esto no se puede no, esto en nuestro rubro no se puede no funciona ya se probó que no funciona bueno generalmente los cambios lo realizan las personas que o tienen una decisión muy profunda o cierta inocencia cierta ingenuidad de decir hay que ir por acá no, no, pero no funciona bueno hay que ir igual vamos o sea hay decisión y también cierto valor de la ingenuidad tercero algo que ya hablamos todo tiene que ser falsable tenemos que poner en cuestionamiento nuestras certezas todo el tiempo ustedes van a ver que toman decisiones todos los días en base a certezas que tienen o sea en base hay siempre incertidumbre pero quiero decir en base a ideas que tienen de cómo funcionan las cosas y no tenemos el ejercicio de cuestionarnos esas ideas todo el tiempo por otro lado cuarto punto la innovación es un proceso colectivo esto es muy 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 importante la innovación no es algo que se va a dar en una persona o decir bueno hay muchas empresas por ejemplo que tienen un área de innovación bueno quiero tener un área de innovación donde acá van a pasar las cosas interesantes de las empresas voy a traer a cinco pibes que van a venir a bueno no eso no funciona así o sea la innovación es un proceso que se va a dar siempre en un ámbito y hay ámbitos hay entornos que favorecen la innovación y hay entornos que castigan la innovación y preguntémonos a nosotros mismos si favorecemos o castigamos la innovación che esto nos pasa pero todo el tiempo che no traje una idea nueva al directorio pero no me la probaron porque en vez de hacer este proyecto de ciencia de datos prefieren abrir una nueva fábrica o un nuevo local porque ya saben cuál es el ROI y lo tienen muy claro entonces che esto es un proceso que es colectivo que depende de toda la organización que la organización tiene que estar dispuesta a hacerlo de forma colectiva no se trata de un área que yo voy a contratar y voy a hacer bueno ahora ustedes encárguense de la innovación no tiene que ser un proceso colectivo dentro de cualquier organización y por último la importancia lo fundamental de pensar en datos que está vinculado con todo lo otro que veníamos hablando o sea cuando alguien ve un problema nosotros tenemos que ver datos o ese es el ejercicio que necesitamos para trabajar con ciencia de datos y con inteligencia artificial bueno qué datos tengo disponibles qué datos hay acá atrás qué datos puedo conseguir y cómo puedo exactamente el falsacionismo de Popper cómo puedo entonces generar datos que me permitan tomar mejores decisiones decisiones más acertadas bueno este es un ejemplo que quería contarles sobre cultura de la innovación y sobre innovación como un proceso colectivo lo hago corto pero ustedes saben que este chico que ven acá es Bill Gates Bill Gates fue uno de los muy muy pocos niños norteamericanos que en la década del 60 en el colegio tenían una computadora eso tuvo que ver con que un grupo de madres del colegio decidió organizar una rifa para comprar una computadora porque entendían que eso era importante y que ahí estaba el futuro y fíjense qué interesante como o sea no es casualidad que después Microsoft haya sido desarrollado por una persona que tenía computadora en el colegio secundario ¿qué quiero decir con esto? hay comunidades hay organizaciones hay entornos que favorecen la innovación no es una cuestión de la genialidad de algunas personas tenemos que generar entornos dentro de nuestras empresas que favorezcan la innovación y que no la castiguen entornos que y para favorecer la innovación por ejemplo hay que tener la capacidad de saber que vamos a probar cosas y que hay cosas que no van a funcionar y que cuando esas cosas no funcionen no es un fracaso del que la quiso implementar porque si no vamos a castigar la innovación entonces eso quería contarles este ejemplo para marcar ese punto y esto es el último punto o uno de los últimos puntos de la jornada de hoy y sé que venimos ya conversando hace un buen rato y sé que también la curva de atención va a ir bajando pero quiero cerrar con esto con esta idea de por qué por qué innovar por qué es importante innovar porque lo vemos todo el tiempo gracias gracias Maxi ahí venimos perfecto bien bueno por qué innovar porque todo el tiempo estamos diciendo bueno hay que innovar hay que transformarnos hay que incorporar tecnología y termina sonando a cliché y a mí me gusta es una deformación profesional ir a las causas o tratar de entender o replantearnos el origen de las cosas entonces por qué tenemos que innovar preguntemos no por qué tenemos que innovar entonces en base a a esa pregunta quería traerles esta información este gráfico lo que muestra obviamente es un gráfico que no está no tiene los ejes correctos ni la escala correcta es un gráfico ilustrativo de una realidad pero lo que trata de medir es evolución a lo largo del tiempo años en la columna en el en el eje de abajo digamos y por otro lado cuando habla de complejidad de la tecnología o sea el esto detrás de esto digamos obviamente está la ley de Moore y como la tecnología se va complejizando de forma exponencial pero fíjense ¿qué nos dice esto? y lo pongo en términos bien sencillos una persona que vivía en el 1500 cuando empezó a desarrollarse la imprenta o sea en el siglo 16 vivía trabajaba estudiaba se comportaba de una forma muy parecida a como lo hacía una persona en el 1600 o en el 1700 fíjense que la curva evoluciona muy lento tenían tecnología muy similar alrededor y eso y el cambio social era mucho más lento si ustedes tratan de recordar o imaginarse cómo trabajaban sus abuelos ni siquiera ya alguien cien años antes sus abuelos o incluso ustedes mismos cuando empezaban a trabajar muchos de ustedes seguramente no tenían teléfono celular no existía Google no existía Facebook y fíjense como hoy todos esos son elementos fundamentales de nuestro trabajo cotidiano entonces eso y para entenderlo y ponerlo en estos puntos no es que ahora llegamos a un momento donde nos estabilizamos no esto va a cambiar cada vez más rápido el teléfono inteligente que todos tienen que todos usan y que lo usan para trabajar el otro día hablaba con una empresa por ejemplo que viene del rubro de la venta de pasajes de la venta de pasajes y y lo que me decían es el 80% de los pasajes que nosotros vendemos los vendemos a través del teléfono celular o sea la gente compra desde el teléfono celular bueno quiero decirles algo el teléfono inteligente es del año 2007 se empezó a vender en el 2007 con el primer iPhone o sea hace 17 años dentro de 17 años y muchos de ustedes van a estar trabajando dentro de 17 años sería muy ingenuo de nuestra parte pensar que vamos todavía a tener teléfonos inteligentes ya no les estoy hablando de teléfonos más complejos estoy diciendo que esta tecnología probablemente no exista más dentro de 17 años y vamos a tener que organizar nuestras industrias nuestro comercio la forma en que vendemos pasajes o lo que vendamos en función de esa nueva realidad para pensarlo de esta manera cuando en 2010 en 2010 Mark Zuckerberg que es el fundador de Facebook dijo hay que ir hacia un modelo mobile first todo hecho para el teléfono celular la mayoría de las empresas dijeron no eso no funciona la gente quiere ver contenido en su computadora la pantalla del teléfono es muy chiquita no lo quiere ver ahí vean la realidad de hoy hay que adaptarse a esas nuevas realidades Kodak probablemente debe haber dicho la gente no va a sacar fotos con su teléfono celular la cámara es mucho mejor entonces esas certezas bueno hoy esas certezas que supuestamente tenemos hoy en un mundo donde tenemos toda esta tecnología autos autónomos tenemos que empezar es fundamental innovar digamos en ese contexto tengo unos minutitos más bueno quería mostrarles esto de la revolución industrial para ponerlo en perspectiva histórica el mundo que nosotros en el que nosotros vivimos la organización del trabajo la organización del sistema de salud la organización del sistema educativo todo eso está hecho para el mundo de la segunda revolución industrial hoy estamos por la cuarta y la cuarta revolución industrial según un informe que hizo McKinsey hace unos años va a tener y está teniendo un impacto tres mil veces mayor que las otras tres revoluciones industriales combinadas entonces tenemos que repensar un sistema educativo tenemos que repensar la forma de organizar el trabajo tenemos que repensar la educación de hecho eso es el motivo por el cual en el siglo XIX se creía que las personas iban a salir de la universidad o del colegio preparadas para trabajar para que ustedes se den una idea y el otro día estaba compartiendo con una amiga que tiene una hija de cinco años esa hija de cinco años de mi amiga va a trabajar va a estar en el mercado laboral hasta el año dos mil ochenta más del dos mil ochenta la década del dos mil ochenta entonces pensemos de qué van a trabajar esas personas porque para ese momento va a haber gente en Marte va a haber vehículos autónomos que se manejen solo va a haber máquinas haciendo de todo entonces tenemos que empezar a repensar eso bueno ya voy empezando a cerrar con esto les muestro dos o tres ejemplos más pero esto también es para que reforcemos la idea de no nos van a reemplazar las computadoras fíjense esta es la esquina de Broadway con la quinta avenida es en Nueva York el edificio Flatrion que se ve ahí en la esquina en 1905 y les voy a mostrar el mismo edificio en 1925 una foto sacada de un lugar parecido fíjense la diferencia la voy pasando paso de una a otra fíjense que cambia tenemos acá un método de transporte basado en tracción a sangre fundamental y ningún auto 20 años después no hay un solo caballo y está lleno de autos la economía del caballo movía el 25% de la agricultura norteamericana a principios del siglo entre los que daban de comerle al caballo los que los criaban las personas que trabajaban en áreas urbanas para levantar la bosta de los caballos y para garantizar la higiene urbana todos esos trabajos desaparecieron ¿sí? eso no hizo que haya menos trabajos hizo que haya muchos más trabajos porque la economía del automóvil disparó el empleo industrial y hoy tenemos choferes y tenemos transporte público y un montón de otras herramientas entonces estos cambios se dan todos los días esta es la misma esquina hoy piensen en todos los trabajos que cambiaron de ese momento hasta ahora y todos los otros que se van a crear ¿sí? entonces hacer este ejercicio es interesante porque nos pone la perspectiva de lo que vivimos hoy no es la primera vez que lo vivimos hay ejemplos históricos para mirar ahora hay muchas bicis efectivamente pero también hay muchas pantallas justo acá no se ve pero digo si caminamos por Nueva York vamos a ver muchas pantallas vamos a ver muchas personas con otros patrones de consumo vamos a ver vehículos eléctricos y autónomos por ejemplo entonces eso es todo un desafío pensar el mundo de la actualidad esto es lo que les contaba antes ese es el primer iPhone Steve Ballmer que era el CEO de Microsoft en ese momento se rió del iPhone y dijo nadie lo va a usar para mandar mails porque no tienen teclado se acuerdan de los BlackBerry como tenían teclado y ese teclado con las teclas que se tocaban así hacían ruido bueno el iPhone terminó obviamente funcionando ni hablar pero fíjense estamos a nada a la vuelta a la esquina de ese momento fue 2007 y el mundo cambió drásticamente pensemos en ese mundo más adelante exactamente un solo botón esta idea de además combinar diferentes herramientas dentro de un teléfono entonces es un punto muy importante pensar eso con esto cierro y con esto termino y no les robo más tiempo pero hoy estamos en un mundo con una enorme dosis de incertidumbre no sabemos lo que va a pasar no sabemos de qué va a trabajar la gente no sabemos qué dispositivo ahí me preguntaba Pablo dicen que Mateo es mi hermano al menos eso dicen nuestros padres así que eso vamos a creer pero bueno este mundo con esta enorme dosis de incertidumbre es el que estamos viviendo ahora y eso nos obliga a tratar y esto piensen todo lo que hablé de los datos de los modelos predictivos y todo eso ahora quiero hablarles de otro costado nos obliga a pensar en términos de la incertidumbre nos obliga a repensar algunas cosas de las que venimos haciendo y acá quiero traerles un pequeño cuento digamos o un dilema filosófico de Bertrand Russell que lo trae en este libro los problemas de la filosofía que es de principio del siglo XX y él habla del dilema del pavo dice en algún lugar de los Estados Unidos había un pavo en un corral todos los días entraba una persona a ese corral a darle comida el pavo al principio le daba miedo pero después empezó a entender que esa persona venía a darle comida llegó un día finalmente en un miércoles de noviembre donde entra la persona al corral ustedes saben que los norteamericanos festejan el día de Acción de Gracias un jueves de noviembre una persona venía a darle comida al pavo que estaba en el corral supuestamente abre la puerta a esa persona el pavo se pone súper contento porque mira para atrás y dice el 99,99% de las veces este tipo me dio comida porque esta vez tendría que ser diferente y obviamente el tipo no tenía comida y ya sabemos dónde terminó el pavo ¿Cuál es el razonamiento detrás de esto? Nosotros todo el tiempo tomamos decisiones como pavos estamos entrenados yo vengo de las ciencias sociales las ciencias sociales nos enseñan a tomar decisiones como pavos por eso le erramos siempre a predecir el resultado electoral porque lo que hacemos es tratar de entender cómo funcionaron los datos históricos para sacar leyes de cómo van a funcionar eso puede funcionar muy bien en términos de ser en momentos donde hay estabilidad donde las cosas se comportan más o menos de forma similar en momentos de inestabilidad esto nos sirve nos sirve esta forma de pensar tenemos que pensar en términos del improbable entonces hay que romper la lógica del pavo y hay que pensar en términos de lo diferente entonces ustedes si alguien está súper atento y con una mirada crítica me puede decir bueno pará vos me estás diciendo que tenemos que hacer modelos predictivos y esos modelos predictivos se entrenan con datos del pasado o sea me estás diciendo que tenés que tomar información o decisiones con información basada en datos pero esos datos vienen del pasado y en momentos de inestabilidad no tenemos que pensar como pavos bueno la inteligencia artificial un poquito un poquito piensa como pavos como un pavo recontra inteligente con una gran capacidad predictiva pero como pavos entonces por eso quiero traerles lo siguiente esto lo pasamos pero quiero traerles esta idea cuando en 1970 le preguntaron a Pablo Picasso qué opinaba de las computadoras Pablo Picasso ya era un hombre mayor para ese momento y el tipo le dijo las máquinas son inútiles porque solamente pueden darnos respuestas respuestas los seres humanos todavía tenemos que estar para hacernos las preguntas y solamente hasta ahora la única especie en la tierra que puede tomar decisiones irracionales o sea que puede tomar decisiones que van en contra de lo que la media cree que va a funcionar por ahora solamente somos los humanos entonces las máquinas son muy buenas dándonos respuestas son muy buenas prediciendo pero al mismo tiempo los seres humanos somos los que vamos a tomar esas decisiones que salen de lo que la mayoría creemos que puede funcionar entonces y quiero dejarles esto la inteligencia artificial sin inteligencia humana es un juguete carísimo nosotros no queremos que ustedes usen la inteligencia artificial de esa manera o sea bueno dame esta información y yo me voy a dormir o hace este trabajo por mí yo me voy a dormir nosotros lo que estamos buscando lo que queremos con este curso es lograr el complemento entre la inteligencia humana o sea su conocimiento de sus negocios su experiencia el conocimiento que ustedes tienen de cómo se usan de cómo funcionan los negocios y eso complementarlo con la inteligencia artificial que les puede dar grandes herramientas para tomar decisiones yo no les robo más tiempo estamos justo 12 y 20 pero bueno un poco es esto lo que quería contarles espero que les haya resultado interesante vamos a ver a partir de la próxima clase vamos a ver mucho caso de uso caso de aplicación cómo se usa en tal industria cómo se usa en tal otra qué cosas pueden hacer ustedes y después vamos a ver que vi ahí algún comentario qué herramientas pueden usar y cómo hablarle a esas herramientas eso se llama promptear bueno yo me callo y no sé chicos si hay quien nos denunciara sí bueno muchísimas gracias Augusto estuvo súper dinámica quiero agradecer también a todos los participantes que con sus consultas con sus aportes hicieron que que la excelente charla de Augusto se fuese enriqueciendo bueno algunas cuestiones que fueron surgiendo que los chicos también le fueron respondiendo les vamos a estar enviando el link les vamos a enviar la presentación esta actividad va a quedar grabada y va a ser subida al canal de YouTube de la cámara les vamos a estar mandando una encuesta para que nos den feedback de la actividad porque bueno como les dije al principio también les voy diciendo tenemos tres actividades más por delante en los próximos tres miércoles que creemos que van a estar tan interesantes como estos así que los invitamos a que puedan participar y bueno y no se olviden de seguirnos en las redes sociales donde vamos a hacer el sorteo nos pueden seguir como desarrollo profesional CAC también les vamos a pasar el link para que sea fácil que nos encuentren y bueno nuevamente gracias a todos a Ana y a Franco que estuvieron organizando esta actividad dentro de la cámara y bueno nos estamos viendo el miércoles que viene muchas gracias gracias Augusto nos vemos en la próxima un abrazo grande gracias por la participación